La comunidad amateña en Washington pusieron 20 mil dólares. Y nosotros como alcaldía municipal pusimos 126 mil 537.79 centavos de dólares. Y es así como hoy estamos inaugurando este proyecto tan grande. Para nosotros como gobiernos locales pues es un avance más que estamos dando para llevar el agua potable a este café. Señor alcalde municipal de Inquipucá, don Enrique Méndez Berrillos y su consejo municipal. Señor gobernador departamental de la Unión, licenciado Jesús Avelino Medina. Señor representante del destacamento militar número 3, mayor Roberto Portillo. Señor beneficiario del proyecto y representante de la directiva amateña, don Agustín Ríos. Invitados especiales, equipo técnico del FISDL, señoras y señores. El FISDL se une en esta mañana a la alegría de los habitantes del caserío Alamate aquí en Inquipucá. Hoy les entregamos oficialmente el proyecto de introducción de agua potable en este caserío. Una obra que sabemos que ya les está trayendo grandes beneficios. Definitivamente entre todos los proyectos de infraestructura básica en la que participamos como FISDL, los de agua potable tienen una enorme importancia para el desarrollo de las comunidades. Vemos que ya están disfrutando de las ventajas de este proyecto. Oficialmente ahora este proyecto es suyo, es de ustedes, a cuidarlo, protegerlo y como les decía, a hacer buen uso de este recurso natural que lamentablemente empieza a escasear en nuestro país. Pero depende también de nosotros el que no se agote y poderlo disfrutar por muchos años. Algunos otros trozos son tomados de listón como recuerdo de este momento y sabemos que don Agustín llevará muchos trocitos de este listón allá para la directiva amateña en Washington como constancia, además del video que se está tomando, de que los fondos que se reúnen allá del esfuerzo de nuestros hermanos está siendo bien utilizado aquí en nuestro país. Bien, después del corte de la cinta vamos a agradecerle a nuestro señor los dones recibidos y por supuesto pues con la ayuda de ustedes porque Dios nos ha puesto aquí para que actuemos según sus mandatos. Entonces él confía en nuestro criterio, en nuestro discernimiento para que actuemos bien y conservemos esta obra. Para agradecer y bendecir este proyecto vamos a llamar al segundo regidor del Consejo Municipal de Intipucá, señor Nazario Márquez, pastor de la comunidad, para que efectúe la oración y bendición correspondiente. El señor les bendiga a todos en esta hermosa mañana. Es para mí un gran privilegio poderles saludar a cada uno, los jóvenes, los ancianos y los niños, las señoras. Dios les bendiga en una forma muy especial en esta hermosa mañana y así todos los representantes a las personas que han hecho posible este hermoso proyecto que ahora como miembro de él, ya que a través de los esfuerzos de las personas se ha hecho posible este hermoso proyecto, mi alcalde, don Enríquez Méndez, y así todos los que han colaborado o han puesto ese esfuerzo, ese empeño, ahora se ha visto una gran realidad y ese sueño, como decía don Agustín, es el soñar despierto. Soñar despierto es mejor que soñar dormido. Así que hermanos, me gozo en esta hermosa mañana y vamos a proceder glorioso. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Una vez más, dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Así que vamos a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que ha hecho posible a través de estas personas y vamos a darle gracias a Dios y vamos a bendecir este proyecto porque es un proyecto muy maravilloso. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en este momento, Dios mío, ante ti Señor, toda esta comunidad está para darte gracias Señor en esta hermosa mañana agradeciendo Señor a ti, porque todas las cosas proceden de ti y ahora en esta mañana te damos gracias, nos unimos todos para adorarte Señor y darte gracias porque tú has bendecido en una forma especial a esta comunidad con este precioso líquido que antes tanto lo necesitaban y ahora Señor. Te damos gracias porque tú has dado esa bendición a esta comunidad y en este momento, Dios mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bendecimos a este proyecto, a estas redes, a esta bendición que tú has dado Señor a esta comunidad. Muchas gracias Señor en esta hora. Muchas gracias. Todos tengan muy buenos días.